El saque de destina desde el lado derecho, como decimos, atentos al cruce, el corte, la pegada, bien PP, bien posicionado, brazos atrás para que no haya dudas. Sí, eso sí, el bajo vientre seguro. Hombre al agua, ahí va Manuel Rodríguez y Eva Rodríguez, la desguardameta internacional, ahora ejerciendo labores de fisioterapeuta en la selección de Madrid, recuperando a Pepe de ese tremendo pelotazo que se ha llevado el gigantón. Aplausos del respetable al grande de Pepe, grande en todos los sentidos. Le bromeamos constantemente con ese 48 que tiene el fenómeno. Un crack. Pedazo de pie, pedazo de persona el gran Pepe, sí señor. Ha sido asistido, con lo cual tiene que salir Juan a cancha, el de Movistar Inter. Ya que salieron las asistencias a recuperar a Pepe.